Salve, salve, te cariño Cantan María, que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Con torrentes de luz que te inundan Los arcángeles besan tus pies Las estrellas tu frente circundan Y hasta Dios complacido te ven Salve, salve, te canta María Que más pura que tú, solo Dios Y en el cielo una voz repetía Más que tú, solo Dios, solo Dios Por la señal de la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos, Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Vamos a pedirle perdón a Dios En este día de la novena A la inmaculada concepción de la Virgen Santísima En esta novena que nos va a ir preparando Para la gran solemnidad De la inmaculada concepción De la siempre Virgen María Pésame Dios mío Y me arrepiento de todo corazón De haberos ofendido Pésame por el infierno que me decí Por el cielo que perdí Pero mucho más me pesa Porque pecando ofendí A un Dios tan bueno y tan grande como vos Antes querría haber muerto Que haberos ofendido Y propongo firmemente No pecar más Y evitar todas las ocasiones próximas de pecado Amén Kiri Eleison Christe Eleison Kiri Eleison Oración preparatoria para todos los días Dios te salve María Llena de gracia y bendita Más que todas las mujeres Virgen singular Virgen soberana y perfecta Elegida por Madre de Dios Y preservada por ello De toda culpa Desde el primer instante de tu concepción Así como por Eva Nos ganamos la muerte Así por ti Nos ganamos la vida Que por la gracia de Dios Ha sido elegida Para ser Madre Del nuevo pueblo que Jesucristo Se ha conquistado con su sangre A ti Purísima Madre Restauradora Del caído linaje de Adán y Eva Venimos confiados y suplicantes En esta novena Para rogarte que nos concedas La gracia de ser verdaderos hijos tuyos Y de tu Hijo Jesucristo Libres de toda mancha de pecado Acordaos Virgen Santísima Que habéis sido hecha Madre de Dios No solo para vuestra dignidad y gloria Sino también para nuestra salvación y provecho De todo el género humano Acordaos que jamás se ha oído decir Que ni uno solo de cuantos han acudido a vuestra protección He implorado vuestro socorro Haya sido desamparado de vos No me dejéis Pues a mí tampoco Porque si me dejáis me perderé Que yo tampoco quiero dejaros a vos Virgen Santísima Antes bien Cada día Quiero crecer más En vuestra verdadera devoción Y alcanzadme principalmente Estas tres gracias La primera No cometer jamás Pecado mortal La segunda Un gran amor Por la virtud cristiana Y la tercera Una buena muerte Además Madre Santísima Dadme la gracia particular Que te pido En esta novena Vamos a rezar Tres Avemarías En reverencia A la purísima concepción De la Santísima Virgen María Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Quinto día Oh santísimo hijo de María Inmaculada Y benignísimo Redentor nuestro Así como desde el primer instante De su concepción Diste a María Más gracia Que a todos los santos Y ángeles del cielo Así Te rogamos humildemente Por intercesión de tu madre Inmaculada Nos inspires un aprecio singular De la divina gracia Que tú nos adquiriste Con tu santa sangre Y nos concedas El aumentarla más y más Con nuestras buenas obras Y con la recepción De tus santos sacramentos Especialmente El de la comunión Oración final Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes Madre mía Tu inmaculada concepción Oh Virgen Madre de Dios Anunció alegría Al universo mundo Oremos Oh Dios mío Que por la inmaculada concepción De la Virgen María Preparaste digna habitación A tu hijo Te rogamos que así Como por la previsión De la muerte de tu hijo Libraste aquella De toda mancha Así a nosotros Nos concedas Por su gloriosa intercesión Llegar a ti Limpios de todo pecado Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida Ave María Purísima Sin pecado concebida En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Saludamos a la Virgen A ella que fue preservada De todo pecado Desde el primer instante De su vida Desde el primer instante De su concepción Oh Santísima Oh Purísima Dulce Virgen María Madre amada Madre amada Inmaculada Ora 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 Por nosotros Salve Límpida Rosa Mística Dulce Madre Del Redentor Llena de gracia Nuestra esperanza Nuestra esperanza Ora Por nosotros Nosotros Mística 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 Amén. 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 Amén.